Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio Estamos aquí en el área 0 del foso de Paldea Vamos a continuar explorando todo esto Hostias, hola Corbynade Estaba buscando aquí, ¿dónde están nuestros compañeros? No sé, ahora lo buscamos Ehm... Vas a dejar huir, ¿verdad? Sí Así me gusta Corbynade Que me dejes en paz Que no me molesten mucho Bueno, chicos, pues nada, vamos a seguir por Esta zona de aquí, estábamos investigando A ver, ahora de repente no aparece aquí, vale Teníamos aquí... A ver Por este hueco habrá un objeto Probablemente, no creo que esto nos llegue a nada No creo Supongo que es por el otro lado, ¿eh? Pero aquí lo que hay es una MT al fondo Y voy a cogerla, a ver qué es, a ver qué es, a ver qué es Me encantaría saber por qué razón hay MT tiradas por aquí Nitrocarga Me he movido hasta aquí para coger una MT de nitrocarga Sí, eso parece ¿Por qué hay objetos aquí tirados en el foso de Paldea? ¿A quién se le han caído estos objetos? Esa es una pregunta muy interesante No, si le queremos dar ese punto de realismo al juego Aquí no debería haber absolutamente nada Porque si habrán venido los exploradores Si habrán venido de no sé quién Sí, bueno Y va a estar todo lleno de objetos porque han venido los exploradores, ¿no? No tendría mucho sentido eso Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Investigando todo esto Hay una zona que me quedó Por ahí sin explorar Y que se va a quedar por ahí sin explorar, la verdad Porque no voy a volver Hay que dar mucha vuelta Voy muy lento andando No sé si era por ahí arriba, creo Debe ser por ahí Por aquí no hay objetos ni nada Pues seguimos Otra base Otra unidad de observación La segunda Hostias Justo estaba la cinemática, tío Cuando he ido a tirar la Pokeball La segunda unidad de observación Llegará la hora ¿Entramos? Aprovechamos que vamos a entrar para descansar un poco No esperaba que te hubieras estado poco aguante, delegada Es que soy impredecible Va asfixiada, ¿eh? No es algo de lo que estar orgullosa Mirad, un Jigglypuff Así que aquí también hay Pokémon que se encuentran en el exterior No, no es Jigglypuff ¿Jilla? Mira tú que cupo No, pero que no es un Jigglypuff Forma Paradox de Jigglypuff 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 Pues el ángel, a por ahí, a por ahí Ojo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, no me pone el nombre Espérate, 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 espérate Yo quiero probar Quiero tolparlo Con la grito No me deja de tirar el objeto, ¿eh? No sé qué tipo será ¿Será Hada? Voy a hacer terremoto Cara Antonio Tiene toda la pinta de ser Hada Y es más rápido que el Colm, mirad Aguanta mucho Pulso Umbrío Neutro, ¿eh? Pues igual no sabe Voy a atacar con Demolición Porque puede ser que Umbrown Sí, puede ser que Umbrown muera Podría haber hecho terremoto Porque el Umbrown iba a morir ya igual No es muy eficaz tipo lucha Ah, que estoy con Noah, claro Por eso está sacando al Umbrown Al Umbrown y al otro Voy a hacerle terremoto Sí, que Colmillo ¿Se va rápido? Sí Porque está alguien pegando martillazos, tío De verdad Martillazos ahora ¿Por qué martillazos ahora, tío? Ahí está, venga, venga, venga Pegar martillazos Venga, dale, dale Pereza, tío ¿Pero qué pasa en ese sitio? Menudo susto ladado Siguir agresivo para ser un Jigglypuff, ¿no? Ajá Deshustos he perdido Diez años de vida, por lo menos Entremos antes de que venga algo más Igual es que no era Jigglypuff, amigos Igual es que no era Jigglypuff Vale, me decían de entrar La Pokédex se ha actualizado No era Jigglypuff Es Colagrito Con mi largo me coge y me cositas, ¿no? Aquí tenemos algo también Con mi largo Eso es, cógelo Cógelo, muévete también un poquito Que te he sacado por algo Vale, vamos a entrar en la unidad de observación Supongo que el Colagrito este Lo encontraremos en algún punto Y lo podremos atrapar Porque ese que hemos visto No me ha dejado Vale Esto es que han calcado la otra, ¿no? Este sitio parece seguro No tienen pinta de que se vaya a acercar Ningún poco a los salvajeros Y el Martillito va a tocarme A mí no mucho los huevos hoy Yo llevo algo les pasa A los pocos del área cero No parecen normales Sí, me estaba preguntando lo mismo ¿Puede que se trate de esto de aquí? ¿Eh? ¿De dónde se ha quedado eso? Vale, los monstruos del área cero Vale, ese ya lo leímos en un momento Vale, pero ese es el Colminargo Ese ya lo conocemos ¿Los monstruos del área cero? ¿Entonces no son Pokémon? Pues no tengo ni idea ¿Tú qué crees que son? A ver Son Pokémon, ¿no? No, no son Pokémon, vale No, normal, no son Pokémon Pero no son Pokémon normales ¿En serio? Bueno, la verdad es que tienen un aspecto muy distinto A los Pokémon que conocemos Y en la Pokérez no hay datos registrados sobre ellos Supongo que ha llegado la hora De daros una explicación ¡Ojo! Profesora Algunos seres vivos que habitan actualmente La área cero Son Pokémon del pasado, venido Desde una época muy remota ¿Un Pokémon del pasado? ¿Cómo? ¡Qué fuerte! Venga, ya, eso es imposible El laboratorio cero donde me hallo ahora Está equipado con una máquina del tiempo ¡Oh! Como lo sabía la máquina del tiempo Con ella es posible traer a presente A los Pokémon de una época pasada ¿Estás diciendo que la investigación A la que has dedicado toda tu vida A todos sus frutos? Así es Aunque en cambio Tuve que pagar un gran precio ¿Qué? Espera, espera ¿Entonces es posible Voy a bajar al pasado con esta máquina? En teoría sería imposible, sí Aunque Para un objeto con una masa similar A la de un cuerpo humano Sería un viaje sin retorno Uf, paso Dime más Bueno, ¿por qué nos has hecho venir a la área cero? También, yo Esto es algo de lo que me gustaría hablar cara a cara A ser posible Será más fácil explicarlo todo Si lo veis por vosotros mismos Adelante José Ángel Utiliza el panel central Para desactivar el mecanismo de cierre Dale Vamos a desactivarlo Y con esto Cuando se ha activado Dos de cuatro Perfecto Hace lo mismo Las demás unidades de observación Cuento con vosotros José Ángel Este es el libro que ella me pidió que trajese Seguro que está relacionado Con todo lo que está pasando En el foso de pandea A mí no me hace mucho caso Parece que más bien Tiene toda su fe puesta en ti Por eso creo que será mejor que lo lleves tú Vale Diario de exploración En el que el autor Heria Narra sus incursiones en el foso de pandea Tiene escrito albora Con una letra descuidada Todos contamos contigo Vale Pues nos vamos aquí Aquí no hay nada más que hacer al principio No sé si en la cama podré dormir A lo mejor para curarme Tampoco me han hecho mucha cosa Vale Pues sigamos investigando esto Tiene un girafari ¿Hay algo aquí detrás? Sí, sí que hay Menta mansa Vale Bueno, por aquí tenemos chavales ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Bien, no? Venga, perfecto Oye, me decía ¿Nunca nos has hablado de tus padres? ¿Cómo son? Padres, pues no sé Normales, supongo ¿Pero qué es ese aseo que tu padre es un alto ejecutivo En la presa del Smart Rotom? ¿Cómo sabes eso? Porque es famoso, lo conoce todo el mundo Y porque investiga un poco por mi cuenta Vamos, que te habrás fiado entre algodones ¿Qué? No, quita, quita Yo no me conecté en el caso de ese mundo ¿Qué? Padre y madre nunca he estado muy encima de mí Pero en algún sentido Como además tengo una hermana mayor Siempre me han dejado ir a mi bola ¿Madre? ¿Madre? Las cosas de la burguesía Oh, no, ¿cómo te pasa? Seguro que en tu familia también cuecen algo Mi familia, pues Me ponen a los nervios ¿Quieres decir que son muy sobreprotectores? Mi padre siempre es súper animado Cuando besos y abroces Y me llaman ahorita Es que no me deja en paz Qué pesadilla Ya ves, qué duro eso de tener un padre que te quede tanto, eh Lo siento por ti, no ahorita Vacilen los justos, eh Pues la madre de José Ángel parece súper maja ¿La conoces? Sí, le preparo un bocadillo con una pinta estupenda Oh, pues qué suerte Me comí ahora uno bien a gusto Bueno, aquí hablando de... Los padres Los padres de cada uno, eh Y Mencía tiene una hermana mayor, tío ¿La conoceremos en algún momento? Unos... Quién sabe Es por aquí, ¿no? Sí, por ahí además no se puede subir Sí, es por aquí Es esa claridad ahí, tío Mucha nube, ¿no? Hay un árbol allí delante Y aquí hay mucha niebla Joder, ¿por esta niebla? Eh... No, no, pues estos están bien de nivel, eh Paumi... Paumi este está bien de nivel Pensaba que iba a ser un bug Que aparece ese en aquí No, pues no es un bug No es un bug Es que aparece aquí Aunque no tenga mucho sentido Que aparezca un poco más así de débil aquí Pero sí, sí, aparece Me he acercado por este lado A ver si había objetos sin any uno Me encanta Uh... ¿Qué pasa, avisar? Vale, sigamos por aquí Mucho más que reen ahora por esta zona de agua Mira, farallera Esto continúa Voy a seguir mirando el resto del río Aunque parece que esto ya es una cascada Y que ahí nos quedamos, ¿no? Porque al otro lado Al otro lado hay un árbol Es que esto es grandísimo Y sinceramente no sé por dónde hay que explorarlo No sé cuál es el camino que tengo que seguir Tampoco me va a pasar nada Si me dejo algún objeto, eh Que... No estoy consiguiendo grandes cosas Alguna menta Que eso sí Que es interesante Pero el resto son tonterías De hecho, mira Estoy viendo el objeto ahí Voy a ir por ese objeto Y... Y media vuelta Porque aquí no hay nada más Detrás del árbol no hay nada Me acabo de pegar una caminata ¿Para qué? Para un elixir máximo Me acabo de pegar una caminata Para un elixir máximo ¿Esto lo puedo coger de alguna forma? No ¿Era inconsciente de que no podía coger eso? ¿O es que cuando tenga ancora ido un...? Sí podré Mira, no tengo ni idea No voy a preguntar Prefiero no preguntar Vale, pues supongo que habrá que ir Por este lado Por aquí Hay objetos allí En principio Pues nos metemos aquí En este lado Que hay que Allí al fondo Hay un árbol Esto da la sensación De poder subirse Pero yo no puedo subir ahora En Coraido Bueno, por allá atrás Te lo pido de que hay algo Pero mira Yo me voy a encontrar Un objeto perdido por ahí Pues allí perdido se va a quedar Eh, un volcarona Hola Vamos a preparar Volcarona, ¿no? O a intentarlo Va, uno me los volcarona Y te atrapas así Facilito Qué grande el volcarona Qué grande el volcarona Facilito Vale Pues otro más que registramos En la bokehdex Estábamos acercándonos A los 330 Boom Adentro Qué necesidad había De molestarme Corvina Y si además Voy a huir Descompete Hijo Venga Adiós 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 ¿Qué? ¿Me queréis dejar? Vale Venlo Creo que no ha llevado Ningún ataque Para matarlo Igual un terremoto Si lo mata Pero mira Da igual La bokehdex Se ha actualizado ¿Cómo se referirá? A ver Uf No sé por qué No había aparecido Saini en el Raichu La bokehdex Se habrá actualizado ¿Con qué? Con los datos De volcarona Supongo Porque a ver No hemos ido a Corvina Y los conozco Por aquí atrás No se puede ir Que parecía que Podría haber Alguna opción Ahí no hay nada Nos vamos Nos vamos ¿A dónde? No sé Yo sigo tirando Yo sigo tirando Hay agua por ahí Hay agua por aquí Por allí hay más camino No sé Por aquí por ejemplo Allí hay una cascada ¿Para allá? Voy para allá Por ejemplo Por ir a algún sitio Todo esto Zona de De mucha exploración Y de misterio He venido hasta aquí Para coger Una imperfección Porque aquí no hay nada Increíble ¿Hay algo bien? Un flamigo Atravesando la roca Con la cabeza Y poco más ¿Hay un objeto Allí arriba? ¿Se podrá llegar Desde otro lado? Hay más objetos Por aquí Y habrá que seguir Por allí Los árboles ¿Puedo seguir por aquí? ¿O por el otro lado? Aquí hay un árbol De estos marcados Así que Sigamos por ahí Y se puede ir Por arriba Vale Por arriba voy a subir Que supongo Que hay un objeto Aunque no creo Que sea gran cosa Pero mira Nos damos la vueltecita Y mira Allí veo al fondo Más árboles De estos Marcados Es como que está cristalizado El árbol, ¿no? Puede ser Parece que son Más árboles cristalizados Menta serena Se me ha rápido Corriendo con mis ar No creo que eso Sea realista O por aquí Hay un árbol cristalizado Allí Hay otro allí Eso parece que es cueva Igual por ahí Por la cueva hay algo Y esto sube Debería subir Eh Otra estación Otra Sí, bueno Otra unidad de observación Vale Y después esto Veis que se abre bastante el camino Está la cueva Puede ir hacia arriba Parece que también Puedo ir hacia adelante Ojo Aparecerá otro Otro Pokémon de aquí raro ¿O qué? Epa Otra unidad de observación ¿Aparecerá el otro Pokémon para la hoja? Hora de tomarse un descansito Tú fíjate que cuando te despiste No salta otro comité de bienvenida encima Fijo Ay no, hija ¿Cómo eres? Te preocupas por nada ¿Eh? ¡Hola! Os lo dije o no Os lo dije o no Uh, también yo Lo conocemos a este Anda, pero si es Es igual que el Pokémon dominante No me digas que se ha tratado Un Pokémon del pasado Vale, ya te has enfrentado ¿No, Damián? Tiene un pinto de ser súper fuerte Cuando se trate de Pokémon dominante Ya nos encargamos José Ángel y yo Viene ahí, viene Damián Vale, este combate sí me va a gustar Joder, ¿qué es con Damián? Pues Colmilargo contra Colmilargo Más el Pokémon que lleva Damián Que es... Ah, son vos, Tiff Por supuesto Intimidad del Colmilargo Muy bien Vale 62, ¿eh? Vale, este tío está en la lucha Eh... Podría hacer un terremoto Lo que pasa es que le voy a meter al Mago Stiff Lo que pasa es que el Mago Stiff De todas formas es siniestro Se va a comer un ataque en lucha Del Colmilargo, ¿no? Voy a hacer un terremoto Ah, mira, giro rápido Bueno Se sube la velocidad Ah, tiene que cara a Antonio No me va a gustar Vale, vale, vale Pues entonces no te mato No te mato Venga, le hago demolición y... Uh, me ataca Desarme Vale, está casi muerto Tú lo tienes ahí, Mago Stiff Bien jugado Vale Facilito Despachado Me pregunto si el que custodaba la especie oculta También venía del Área Cero Entonces ya habíais estado por ahí de aventura los dos juntos Qué guay Uno de esos monstruos del pasado Campando sus anchas fuera del Área Cero Podría ser un auténtico desastre ¿La profesora no está al cargo? ¿Cómo ha permitido algo así? Voy a intentar saber qué pasa por su brillantísimamente Venga, José Ángel Entremos en la unidad de observación Llevo 20 minutos, tío Llevo 20 minutos y no hemos hecho casi nada Bueno, hemos visto el Jigglypuff este El Área Cero Pero no, no, no No hemos hecho casi nada Y vamos a la tercera ¿Cómo estáis todos? ¿Podéis seguir o queréis escasar después de tanto andar y combatir? ¿Me encuentras manual? Ah, no, no es eso Quiero para dar el hueco a lo de la máquina del tiempo Los Pokémon que hay en el Área Cero vienen del pasado ¿Queréis que Corailón pueda ser tal vez uno de ellos? Es posible ¿Quién te ha venido una época pasada? Tiene, desde luego Ah, ostras ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Bien Pero es el que tenía el Pokémon de Corailón Y al menos hablaste de su forma ¿Sabéis algo más sobre él? Vaya, sí que tiene buena memoria de Supongo que tendré que contaroslo Veréis, Corailón Se trata de un Pokémon que mi madre encontró Mientras estudiaba la máquina del tiempo Permitidme intervenir para aclarar un par de cuestiones Profesora Corailón, el Pokémon que le fue confiado a José Ángel Es el primer Pokémon que conseguí traer desde el pasado con la máquina del tiempo Lo que he sospechado Las unas exhaustivas análisis de sus patrones de conducta Así como sus datos genéticos Llegar a la conclusión de que no se trataba más que del aspecto pasado de Ciglizar Oh, claro que sí Pero sí que era lógico Un Pokémon que dio de hoy sirve comúnmente como un Pokémon Tura Ahora que lo dice, sí que se parece Son muchos los Pokémon que han viajado en el tiempo hasta nuestros días Pero jamás logré traer a más de dos especímenes de Corailón en esta época ¿Cómo? ¿Dices que hay otro como él? Pues si son familia es posible que el otro lo esté esperando en algún lugar del área cero Sería un reencuentro muy emotivo Claro, si conseguimos reunirlo seguro que los dos se alegran un montón Así que familia, suena bien Adelante José Ángel, utiliza el panel central para desactivar el mecanismo de cierre Voy a utilizar, voy a intentar ver si puedo curarme ahora la cámara Perfecto, haced lo mismo en la unidad de observación que queda, cuento con vosotros El misterio ha dado su fruto a la máquina de tipos es un éxito rotundo Pero creo que trae el presente Pokémon de pasado el cual he llamado Corailón Y por si no fuera suficiente motivo de alegría la vida nos ha bendecido con un tesoro Ah mira, sí, puedo curarme aquí La música de la cura Ah, está guapo Vale, pues no sé si encontraremos la última unidad de observación hoy Pero vamos a seguir explorando esa área de cero Y según lo que habéis visto antes, pues había varios Varios caminos ¿Veis? Está la cueva esta Podemos subir Vale, aunque subir es un camino que corta Ah, y tenemos esta otra cueva Vale, ya había venido por esto Bueno, tengo nada Tírate Pensaba que no iba a dejarme Pues yo que sé, me meto en esta cueva Igual encuentro un Pokémon diferentes aquí, ¿no? He visto por ahí al fondo un save y like Hold up Mucha agua, pero Cueva simple Mike and Rock, Espeón Kirin Chansi Pues tiene pinta de que no vamos aquí Pues hasta luego No hay mucho que ver ahí dentro Vale, podríamos subir Si subo va a ser para coger un objeto Así que el Pokémon es un Pokémon de pasado Normal que nunca lo haya visto nadie Dejas que me enfrente a él, porfa No quiere salir de la bokegol Ah, cierto Yo tampoco tenía ni idea de que procediera al pasado Para mí no era más que un Pokémon raro que mi madre se trajo el caso un día Durante una temporada vivimos todos juntos en el laboratorio del farro Tuve que preguntarle que no diría nada y en más de una ocasión me tocó cuidar de él Ah, sí Así que por eso lo conocía tan bien Sí, pero un día se recruzó los cables y atacó un poco de salvaje Y empezamos a levantar sospechas entre todo el vecindario Poco después mi madre se lo llevó con ella al área cero No me extraña agradecer, ha sido un poco más de la época y todo Pues sí Si descubríais el pastel, no sé qué Por eso ya no volví a ver ni a mi Adel ni a Corail Yo creo que esto va a sonar muy estúpido, pero siempre voy a volver a rencón Sentía que era quien me había arrebatado a mi madre Llegó del tonto Coraidon que ni siquiera quería hablar con él O sea, me perdona por no decirte nada Ya te vale, ¿cómo no compartes algo tan gordo con tus amigos? Pero esto antes de venir habría venido bien Pero lo mejor es, ¿eh? Cuanto apoyo Sí, la verdad que no Con mucho apoyo me están brindando, ¿eh? Algo estaba claro que había ahí con el Coraidon Y que la habían conocido a Coraidon porque la había traído la madre A ver, yo estaba entre que Coraidon venía del pasado O que era un experimento con ciclizar En esas estaba yo Vale, por suerte me he podido tirar sin demasiados problemas Tenemos esta continuación y tenemos la cueva Que había justo enfrente del sitio este Vamos a ver la cueva primero Venga, pegamos la cueva primero No creo que haya gran cosa en la cueva Será como... será como esta Que por cierto, ¿dónde está la cueva? Ahora aquí Bueno, no sé si será por arriba o será por la cueva La cueva parece muy grande Tiene pinta de que es por aquí Si es por aquí y uno por el otro lado Da igual, que me voy a perder Todos objetos tirados No es gran cosa Sinceramente ahora mismo prefiero seguir el camino principal y ya está Mira los Garganakel Pedazo de bicharraco los Garganakel, ¿eh? Este es Grimora, ¿no? Sí Mira los Grimoras aquí Tuilus Un Limora ¿Eh? ¿Eh? Colagrito Un colagrito salvaje Vale, es la forma paradox de Jigglypuff Pero qué raro que sea solo de Jigglypuff No, no No hay Un colagrito de estos de De Wilduff No sé qué tipo es, pero Tiene que la Antony Y de la Velopole Se ha capado muy rápido Si te hago un giro rápido no te voy a matar Chico Colmillo Uh, cuidado Y otro giro rápido vamos a necesitar Y otro giro rápido Vale Está casi muerto Y me va a matar de otro golpe Pero Eso no va a ocurrir Porque te voy a atrapar con la Gasol Colagrito, ¿eh? Vaya nombre ¡Hostias! No ha pegado ni un giro, ¿eh? Esto es una broma, ¿eh? Vale No sé por qué no ha pegado ni un giro con la primera ¡Con la grita atrapado, chicos! Forma pasado de Jigglypuff Pokémon paradoja Hada psíquico Solo se había avistado una vez en el pasado Suspectos se semejan de una misteriosa criatura Descrita en cierto diario antiguo Vale Mira, esto es aquí flipando, ¿eh? Hola, sí, sí Estaba atrapando un Pokémon paradoja Pues aquí está 157 defensa especial 132 defensa 156 de velocidad ¡Wow! Está duro, ¿eh? El ataque suena bastante flojo Es un Pokémon más bien Defensivo, ¿eh? Pero tiene 157 y 132, ¿eh? Tiene mejores defensas que... Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Lo que pasa es que... Es que, claro Es que llevo un equipo muy, muy top Pero tiene mejores defensas que el inicial, por ejemplo Pero claro Luego tiene el ataque que tiene Y es como, vale Tiene muy buenas defensas Así que Como muchos de Pokémon Sirve para meterle un tóxico protección Y... Y para adelante, ¿no? No va a entrar en el equipo No va a entrar en el equipo Y os digo, chicos Que con 30 minutos que llevo en este episodio Yo creo que haber atrapado el colaborito Es un buen punto para dejarlo Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en el siguiente Con más Área Cero Con más historia de Pokémon Escarlata ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!